No hay que agacharse, no hay que amarrar, es la libertad, la diversión. Siempre fueron partidos complicados y difíciles contra el New Orleans, así que este no va a ser la excepción. Nosotros para llegar y sacar un buen resultado tendríamos que jugar a nuestro máximo nivel. Y no como es del errores. Ellos vienen motivados de que pasaron en Copa y si bien tienen partidos seguidos, no tengo dudas que jugar contra Colo Colo también los motiva mucho. Así que esperemos hacer un buen partido y tratar de sumar de a tres. Perder de la manera que se perdió fue muy doloroso, muy angustiante. Perdimos mucho prestigio, nosotros como cuerpo técnico, jugadores y la institución también. Pero bueno, cuando vos te enfrentás a un equipo brasilero es difícil ganar en Copa Internacional, no es fácil. Y al fútbol chileno últimamente le está costando mucho. Por eso para competir en torneos internacionales hay que rearmar un equipo y fortalecerlo para que el año que viene pueda ser una mejor campaña. Nosotros si bien teníamos la ilusión de pasar a una nueva fase y demás, la realidad nos dice que no estábamos preparados para eso. Entonces hoy nos queda pelear el campeonato, tratar de meter de nuevo Colo Colo en Copas Internacionales como lo hicimos estas dos temporadas. Si es como campeón mucho mejor para que el club pueda el año que viene volver a hacer la gestión para participar en Copas y demás. Ven a vernos a Barraca y Zaguirre porque somos más que fierro. Realizamos tus proyectos, cargamos y descargamos. Flete gratis en el Gran Santiago. Los compras hoy, los tienes mañana. Y además, corte gratis sobre un metro. Ingresa a www.barracayzaguirre.cl ¡Gracias!